Y para todo el Perú, viene tu grupo amigo, Itaco Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti Siento que mi corazón, solo date ya por ti Será que yo me enamoré, de tus ojos, de tus labios, mi amor Será que yo me enamoré, de tus ojos, de tus labios, mi amor Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti Siento que mi corazón, solo date ya por ti Será que yo me enamoré, de tus ojos, de tus labios, mi amor Será que yo me enamoré, de tus ojos, de tus labios, mi amor Enamorado, enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti, mi amor Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti Chinita linda Enamorado, enamorado de ti 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 Gracias.